¿Qué tal amigos de la Ruta de la Vendimia? Pues ya estamos en un nuevo video y pues ¿dónde creen que nos encontramos? Pues estamos ya lo vieron en el título del video pues vinimos a recibir a las peregrinas aquí a la Ciudad de México y pues así es como llegan las peregrinas aquí a la Basílica de Guadalupe así iniciamos este video y espérense porque se vienen muchos videos aquí en la Ciudad de México ¡Continuamos! Y pues ya estamos aquí ya fuera de la Basílica de Guadalupe es muy temprano pero chequen qué imagen tenemos aquí hay mucha gente aquí afuera la entrada principal está por aquel lado pero pues ahorita las voy a continuar grabando es muy temprano todavía son las 5 de la mañana apenas y pues aquí andamos dándonos la Vueltezona y pues aquí vamos a andar un ratito caminando viendo qué es lo que hacen y les voy a seguir grabando ¡Continuamos! pues ya entramos amigos ya estamos aquí en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México y pues como ustedes viendo en el título vinimos a recibir a los peregrinos y pues ahorita está lo que es la misa y pues vamos a seguir grabando aquí en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México chequen les voy a dejar unas tomas épicas ya va a empezar la misa y pues unas tomitas épicas y continuamos ¡Gracias! Y pues ya aquí continuamos ya ustedes están viendo ya amaneció un poco y ya se ve un poquito mejor y pues aquí andamos chequen dándonos la vuelta zona ahorita vamos ya que pase un poquito más de tiempo y que salgan las peregrinas vamos a pasar y les vamos a mostrar la iglesia de la Basílica de Guadalupe y aquí continuamos la gente ahí que viene de las ciudades y pues todos andan aquí dándose la vuelta zona y aquí continuamos y pues aquí continuamos amigos chequen las iglesias que están aquí al lado de la Basílica principal ese tipo de iglesias si se nota chequen voy a hacer una toma derecha y se ven ahí como están pues una para un lado y la otra para el otro y pues es algo muy importante de aquí de México que pues si recuerdan la historia pues México está sentado sobre pues se puede decir que tierra laguna y pues aquí les dejo por eso por eso ese tipo de iglesias se están hundiendo por el tipo de suelo que es y pues vamos a ir un poquito conociendo aquí tiene también lo que es su reloj a ver si cuando suene a las nueve puedo alcanzarles a grabar para que ustedes vean el sonido de que hace y pues chequen hasta allá arriba hasta esa iglesia vamos a ir nosotros que es la principal donde Juan Diego vio a la Virgen de Guadalupe por primera vez continuamos a la Virgen Gracias por ver el video. 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 ¡Qué toma!